Hoy vamos a hablar de los colgazgos estirados lateralmente, también llamados colgazgos LAS. Al ser una técnica de túnel, por ejemplo acá, el tamaño de nicarto debería ser demasiado grande, debería ser muy grande en sentido apico coronario, debería ser muy grande. La técnica original que fue el colgazgo LAS en forma de túnel, la técnica que siguió que es la técnica LAS empero o colgazgos en forma de sobre. Y por último, en los últimos años empezamos a trabajar con el doble desplazamiento del colgazgo, cerrar esta recesión, disminuimos una cantidad considerable del injerto que queda expuesto y de esa manera el tamaño de nuestro injerto entra dentro de límites o de tamaños razonables. Además el injerto de tejido conectivo y en esta época estábamos utilizando injertos de tejido conectivo con una técnica de cosecha con un bisturí de doble hoja, llevamos el injerto dentro del túnel a través de la recesión larga con suturas de tracción, de la misma manera que lo hacemos normalmente, con una sutura de propileno de 6 serios y una aguja con una cuerda de unos 11 milímetros. Que facilidad, ese colgazgo se cierra y prácticamente sin ninguna cicatriz, sin desplazamiento de la niña muco gingival y con una excelente estética.